Bueno, señor Mari, ahorita van a ustedes a comer un caldito de gallina criolla que don Pablo trajo la gallina y me dijo cocínenme el caldito. Entonces, por eso es de que los estaba yo esperando, ¿verdad? Para que pudieran ustedes saborear su comida. Está vivo el pollo. Está vivo el pollo, don Pablo. No se lo cojan un caldito plano. Y ahí, ya se le caía la pierna. Doña Maribel, esa era una enorme gallina. Era bien calada la gallina. Está bien, ¿verdad? Sí, y así le pongo su caldito mejor en la casita, ¿verdad? Es mejor, fíjese, porque así no. Ya se le cae un, se asustó yo. Un poco, me asusté un poco. Ah, pues qué bueno, Doña Maribel. A Pablo le gusta el sazón de Doña Maribel también. Por eso, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Para este, este caldazo de ese Pablo. Y pues, a Pablo le gusta compartir con don Juanito, con usted. Y me dice, madre, pues Doña Maribel nos va a preparar un caldo de gallina que yo le dije. Es que han pasado todos estos días de fin de año y no hubo nada así como lo de ahorita. Incluso para año nuevo pensábamos venir un rato acá, pero fue imposible, ¿verdad? Porque teníamos muchas, pues gracias a Dios nos invitaron, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, pero como no exactamente sobre ese día se puede, ¿verdad? Sí. Entonces uno está en vida, no importa el día que sea. Ajá. Es lo que es cierto. Ahí lo llama mi papá. Ahí vamos a aprender. ¿Ya se va? No, mañana. Muy bien. Muy bien. Ay, pues qué bueno. Hoy van a comenzar a comer. Y ellos ya comieron, ¿ve? Los muñequitos, son chiquitos, son llenos, quedan así. Si van a chillar es porque tienen ganas de chillar. Bien, pasamos a la mesa, Juanito. Muy bien. No tiene sillitos por aquí. ¿Los banquitos? Ajá. ¿Qué? ¿Qué trae usted? ¿Por qué no aguantan? No, no, si están por ahí disponibles. Ahí adentro están, ¿no? Ah, madre. Bajo la masa. Vamos a disfrutar, Mario. Tomé, mi amor. Uy, este boquito me va a gustar. No, si ahí están los nuevos que nos mandaron, don Juanito. ¿Los brillan? ¿Están brillantillos, están? Ajá. No, no, Juanito. Voy a tener el gusto y la dicha de compartir caldo de gallina con don Juanito y con don Maribel. Nada más que la mesa era muy chiquita, pero... Sí, pero ahí estamos. Esperamos ahí después de la inauguración, pues, doña Maribel va a tener más opción de deslicir quizás en nuestra mejor mesa. O alguna suplaterita. Gracias. No sabemos. Sí, señor. ¿Cuál es el link? Aquí está. Aquí está. Este es un cartelito también. Chibi de Easter Friday. Ay, de veras. ¿No hay chilito hoy? No. Ay, sí. Ah, pero él tiene allá. Ahorita le voy a pedir a él. Bueno, don Juanito. A tomar su sopita, su caldito de gallina, miren. De gallinita. No, se lo manito porque está caliente. Aquí no es como restaurante, aquí rápido. Es que don Juanito está acostumbrado que rápido le sirva. Prácticamente esto es como su cena, entonces, ¿no? Sí, pues. Miren, con arrozito. Ay. Ja, ja, despacito. Vale. ¿No? ¿Aquí lo voy a ir yo? Ah, vale. ¿Eh, chile, Juanito? Muy bien. Miren que doña Maribel ahí está usando sus vajiguitas. Sí. Qué bonito le quedó sus trastes, doña Maribel, para sus platitos. Aquí tengo fresco de tamarín. Salita no tiene por ahí, señor Maribel. Sí, ahorita les pido. Al fin no falta la sal. Miren. ¿Aquí hay más arroz en el otro plato? No. Sí, pero sí, usted. Bueno, Juanito. ¿Le gusta el resto de tamarín, don? O quiere de jamaita. O quiere de arroz chata. Agarre esta. Ah, bueno. Este va bien, va bien espesito. Anda como que te sirvieron en el comedor. Mmm, de veras pues. Un día en un comedor le sirvieron un fresco. Solo hielo llevamos. Este día fue el que fuimos. Ese día fue el que fuimos. ¿Qué día fue el lunes? No hace mucho. ¿Qué día fue el lunes? Todo majujito, ¿verdad? ¿Este es de puro tamarín o de arroz chata? Así de bote. Es de botella. Quitar chilito. Muy bien. Ah, mire. Ay, qué dale Juanito, ya se levantó. Bueno, muchas gracias, mía Maribel. Gracias por la comida. Estaba muy rica. Y me quedé súper lleno. Con ganas de dormirme en estos contactos. Vieras. Vieras que es la que me regaló. Yo cansado a los pies. Pongo un banco ahí, mire. Tranquilo hasta sueño, ¿verdad? Sí, son cómodas las sillas. Y bonitas. Y son como flexibles aquí, ven? Sí. No son piezas. Muy bonitas. Gracias, Juanito, por la silla. Ay, no hay pena. Y era que, bueno, antes de terminar este video, me pidieron favor de que le hiciera una pregunta a doña Maribel. Ajá. Y pues, me dijeron así, queremos que doña Maribel sea franca, con toda sinceridad, y no que nos vaya a estar mintiendo. Ajá. Así que, está dispuesta doña Maribel a decir la verdad y solo la verdad. ¿Está segura? Ajá. Bueno. Pues, dice que, a raíz de que la doñita vino ahí a decirle cosas, de que aquí entra un cobrador, sale y entra otro y sale y, como quien dice, usted está hundido en las deudas. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Me dijeron que le preguntara qué tan cierto es, porque ese es un problema. Que si usted está endeudada, pues, nunca va a poder salir adelante. Aunque tenga el mejor negocio, las deudas la van a llevar a la quiebra. Sí. Y hay ejemplos de casos así, viera. No me estás preguntando, pero, ahorita me acaba de enterar que había una tienda aquí para allá, una tienda muy sustida, que trabajaba, pero a puro préstamo. Y llegó el momento que ya no pudieron pagar. ¿Qué es lo que hicieron? Dice, primero empezaron a bajar las cosas, se fue acabando y acabando y llegó el momento de que cerraron la tienda, recogieron congelador, refri y todo, y tuvieron que irse huyendo, porque no pudieron pagar. Ahora la casa dice que está abandonada, llegan los cobradores todavía, y lo que hizo el dueño de donde era tienda, ahora mejor puso a la venta la casa. ¿Por qué? Porque dice que entraba un cobrador, se iba, entraba otro, se iba, y prácticamente les iba bien, porque era un negocio, un lugar donde se vendía bastante. Pero como tantas deudas, ya no se dio abasto. Entonces, las personas pues les ha entrado que es finita de saber, bueno, como quien dice, esta señora le vino a destapar, como que vino a abrir el cuaderno. Y pues, pues al final Dios tiene el control de todo y él sabe por qué, ¿verdad? Dios usa a las personas a veces que menos nos esperamos para poder llegar a un fin muy bueno. Entonces, la familia Durán pedían que le preguntara a usted, si es verdad eso, y si es verdad, cuánto es lo que usted debe, pero con toda sinceridad. Pues fíjese, don Pablo, de que la cantidad exacta no la tengo, porque como son tarjetas, entonces allí, ahí va anotado, sería solamente de hacer la suma, ¿verdad? O sea, que si es real eso que dijo la doña. O sea, de que, sí, yo les había comentado a ustedes de que tengo algunos cobradores, debido a que cuando yo no tengo, mire, por ejemplo, hoy se tomó la última pastilla. Si ustedes no me hubieran traído la bendición del dinerito, yo mañana no sé qué hubiera hecho para poder ir a comprarle mañana tempranito la pastilla. Pero como no hay quien le dé a unos 60 quetzales, sino que luego dice, mire, le damos a uno una cantidad de, si son 500 quetzales y le quitan papelería y toda la... O sea, que viene siendo, o sea, que son los mismos cobradores que cobran la doña Chucita. Pues, tal vez no los mismos, porque como hay varios, hay muchos de diferentes lados. Ajá, de diferentes instituciones, no sé si serán declarados o no, pero ellos hacen tarjetas, ¿verdad? Entonces yo pienso que no, no, no son los mismos, porque ella tal vez ha trabajado con otros. Ajá, solamente uno es el que miraba yo que llegaba allá a curar de la mera de ella, conocido. Y ahí los demás no, yo creo que es desconocido. Así es, sí. Ajá. ¿Cuántas tarjetas tiene usted entonces? Pues yo tengo seis tarjetas. Seis tarjetas. O sea, que sí debe bastante dinero. Pues con diferentes cantidades. Ajá. Pues como uno va pagando por poquito, por poquito, día a día, pues sí, por todos los intereses que ellos cobran, póngale que si le hablan de dar mil quetzales, dicen mil quetzales, le quitan cien de dinero como papelería, a no ser que lo hacen ellos, pero le quitan cien quetzales. Entonces le dan novecientos, le quitan el primer día que se lo están dando, si los días para pagar van a ser treinta y cinco diarios, le quitan también esos treinta y cinco diarios. Y eso no le entregan ochocientos, sesenta y cinco por ahí. Sí, pues, ajá. De mil que fue el presto. De mil. Luego, para terminar de pagar, yo ya no tengo que pagar mil, sino que sale uno pagando como mil quinientos al final de todo. Y uno por la necesidad pues que tiene, uno lo pide, uno lo recibe y en ocasiones.